¡Vámonos! Bueno pues acabamos de llegar mi tía Gemma y yo que me va a acompañar en este Rekord Guinness y hemos parado a tomar un café y resulta que es una fiesta privada pero bueno, al final hemos conseguido el café ¡Hola! ¿Qué tal todos? Aquí estamos las dos para darle al pedaleo y para conseguir el reggaetón ¡No! Estoy súper contenta ¡Buenas horas! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Voy a salir por fin de tu Twitter ya, por fin ¡Ay, perdona! ¡Bien, muy bien! ¡Hola! ¿Qué te pasa? Yo estoy súper contenta de estar aquí con San Andrés que no sabía que iba a venir diciendo hoy ¡Qué sorpresa! ¡Hala! ¡Animaros! ¡Chao! Estamos ya a punto de empezar y quiero acompañar a las plasmales ¡Gracias! ¡Hasta elén oéta! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Bien a estar aquí conmigo! En Madrid han logrado 1,200 personas. Es realmente increíble, como todos son los que están recordadores. Enhorabuena, gracias. Adelante, adelante. Teresa, adelante. Juanjo, adelante. Pedro, adelante. Loida, adelante. Eva. Y adelante, Don Iñaquiereño, al escenario. Un fuerte aplauso para ellos. Loida, ¿cómo ha ido? Estás contenta, ¿eh? Súper contenta. Estaba sonriendo todo el rato porque me estaba divirtiendo un montón. Yo vengo de la halterofilia, que es un deporte de fuerza explosiva. Pero me ha parecido súper divertido, me ha gustado mucho. Y cuando escuchaba CDT ya me he subido arriba con los progresores ahí, que lo han hecho súper bien. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por transmitirnos esa energía. Y enhorabuena a todos por ese récord. ¡Fajo! ¡Menómeno! Que están aquí guardando el equilibrio de las mil maravillas. ¿Qué pasa? Aquí estamos todos juntos. Nos lo hemos pasado muy bien. Y ha sido una tarde acojonante. Muy bien. Te han hecho caso tu consejo, ¿eh? Les hablamos de los consejos antes de empezar. Y te han hecho caso todos y ya tenemos nuestro récord en la mano. El récord inclusivo. El récord de todos. Tenemos el récord y aquí ha sido un momento muy bajo. Casi una tarde. ¡Dania! Sí, claro. Se lo dice Dani, que a verdad sí. Es que ha sido una hostia, ¿o no? Sí, una hostia. Es que te acuerdas como cada evento que organiza Sanitas, la Fundación Sanitas. Yo llevo un poco tarde y bueno, yo he estado toda la mañana haciendo handbite en el trabajo físico. Así que hoy he estado reventado. Creo que todos han trabajado más que yo. Pero no, enhorabuena y somos de récord y nada. Bueno, ya habría que repetir porque esto de hacerlo en Colón me gusta más que hacerlo en un gimnasio. Ya sabes, Iñaki. Un momentito, un momentito porque ya llega el momento para decidir realmente que tenemos el récord. Bueno, pues ya hemos terminado, ya hemos conseguido el récord. Me lo he pasado súper bien. ¿Y a ti qué te ha parecido? Me ha encantado. Al año que viene, repito. Bueno, tenemos que repetir. Sanitas, muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho, por haber conseguido este récord y habernos juntado todo. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.